Permítanme, déjenme acercarme. ¿Necesita pasar? Sí, gracias. Un permiso. Un permiso. Importante la reunión de la que podría ser la primera presidenta de México con la comunidad migrante. Sí, muy buen Planeta de Planes que tiene la presidenta futura de México y mucho gusto que nos venga a visitar aquí en Los Ángeles y seguimos adelante. Muchas gracias, comisionado. Mario, Mario, Mario. 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 Conmovedor lo que dice la gente. Sí, la verdad, una muy buena reunión y me gustó mucho el mensaje de la doctora Sheinbaum. Yo creo que es muy esperanzador para todos los mexicanos, mexicanas que viven por acá. Y vamos a hacernos un poquito para acá. A ver, voy a irme para acá. Ahora sí. Conmovedor y también importante. Conmovedor, sí, muy claros. Y yo creo que estamos en un momento clave, Vicente, para toda la comunidad mexicanos en el exterior. Lo que que haya un reconocimiento político a la enorme participación económica que tienen. ¿Qué más te gustó del discurso de la doctora? Bueno, la invitación que hace a que se continúe la transformación, la posibilidad que tenemos hacia adelante, que nuestro país siga este rumbo y eso como consecuencia trae mejoras para la población en México, pero también la población en el exterior. Hay miles de personas conectadas. El mensaje, Mario, para esta gente que mucha, mucha de ella nos ve y nos escucha en Estados Unidos. Hay que nos organicemos, que hay que, que no haya solo un peso económico de la comunidad de mexicanos en el exterior, que haya un peso político y eso empieza votando en el 2024. Gracias, Mario. Mario Delgado, presidente nacional de Morena. A ver, déjenme acercarme.